Sin embargo, Utah no es el único estado donde la influenza está teniendo consecuencias graves, ya que a nivel nacional este virus está golpeando con fuerza a la población estadounidense. Víctor Hugo Rodríguez nos preparó este reporte. La temporada gripal está en camino de ser una de las peores en los últimos años en Estados Unidos. El esposo de Diana Sánchez está sufriendo los estragos de esta enfermedad. Es un dolor de cabeza que siente uno que va a flotar. Los hospitales están reportando una alza en el número de pacientes enfermos. El año pasado teníamos un paciente de vez en cuando en la sala de urgencias, en nuestras clínicas, y ahorita tenemos 10 al día. Según informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, esta temporada el virus se ha extendido en 46 estados y desde mediados de diciembre al menos 106 personas han muerto a causa de esta enfermedad infecciosa a nivel nacional. En California, uno de los estados más afectados, se reportan 27 muertes y en el condado de Dallas, en Texas, 18 personas han fallecido. La vacuna que tenemos este año no fue buen match. Aunque la vacuna no ha funcionado de la forma que esperaban, aún así los expertos exhortan a la comunidad para que se vacunen de esta forma harán que los síntomas sean menos severos. Pero lo más preocupante es que hospitales en todo el país se enfrentan una escasez en líquidos intravenosos debido a que la fábrica que los hace en Puerto Rico fue demolida por el huracán María. Muchos hospitales están sustituyendo los sueros con bebidas tipo Gatorade. Es una crisis bastante seria que estamos experimentando. Hospitales están informando sobre más hospitalizaciones y visitas a salas de emergencia a causa de la gripe. Los más afectados son las personas mayores de 50 años y los niños menores de 5, por lo que Edgar decidió ponerse la vacuna. Si yo me enfermo, enfermo a mis niños y a mi esposa y luego si ellos salen a la escuela y todo eso, también igual. Por eso, más que todo hay que prevenir. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Gracias.